Música 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 En esa noche el sur te haga mi constitución Paraguayita y un perro, un perro y cosas normal Y por alta y yo ya cae, que es amarticol De la antena de la noche el año y voy a cantar A que me se le hará, donde a me caer Tu hogar es peligro y la piel que te ha trabordar Que yo veo a tres cantar a ver A que le doy mi mamá, se tuve a morir Música Esta niña recorre por capital y provincia A cenar por la huelga y me da el caboclo Música Hoy voy a estudiar en el lluvio de los montes con plaza Hoy voy a llenar en el lluvio de los montes con plaza Más se reivindica el pueblo Música Así los aplausos son dos excelentes...